1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Pome tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pome tú eso pa'lante, 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 pa'lante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se me fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Marito Se me fue, bendito a su señor Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Y yo sé cómo va a padecer Esa pobre mujer, en el sagrado Y en inglés le dicen, Juan de Jesús De pronto vi, por qué, WhatsApp para mamá Y así no va a pagar y va a volver pa' atrás Se me fue, bendito se me fue Se me fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Como dice mi padre Se le fue, bendito a su señor Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Y volverá, pa' allá en Nueva York Ella no va a encontrar ninguno Tan bonito, tan bueno y tan chulito Que le den los besitos, que a ella le daba yo Que a ella le daba yo Que a ella le daba yo Se le fue, bendito a su señor Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Como dice mi padre Se le fue, bendito a su señor Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York La mujer ya le daba yo Que a ella le daba yo Por allá, pero que nunca regresé Pero dejarás, no sufrirás, tan solo y con tanto frío Y mirá que este peñito, el chilito va a sacar Que me hace el día más por allá, pero me nunca regrese Y mirá que el día más por allá, pero me nunca regrese Y mirá, su ojo la pasará, toda la noche y en vela Y en vela, y en vela, y en vela, y en vela, y en vela Y mirá que el día más por allá, pero me nunca regrese Y mirá que el día más por allá, pero me nunca regrese Buenas noches Gracias por venir Gracias por venir, este es un lugar donde los protagonistas son ustedes Recuerden que estamos aquí todos los sábados Así que los que vinieron por primera vez, ya lo saben